Parece una enorme piscina, pero es una pequeña jaula en el agua. Parece un premio, pero no lo es. Es un chantaje. Parece que sonrían, pero es solo la forma de su mandíbula. Parece que aplaudan, pero los están condenando a una muerte prematura. Por cada delfín que sobrevive a un delfinario, la mayoría mueren en su intento de adaptación. Muchos caen en depresiones y en ocasiones se les suministran tranquilizantes y fármacos para reducir la agresividad y el estrés que les provoca el cautiverio. Si visitas centros que mantienen a delfines y a orcas en cautividad, donde son forzados a realizar espectáculos y a nadar con personas, Estás ignorando su sufrimiento Estás ignorando su sufrimiento Estás ignorando su sufrimiento Tú puedes ayudarlos Tú puedes ayudarlos Entra en sosdelfines.org y difunde este mensaje para acabar con la explotación de delfines y orcas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!